¿Qué tal? ¿Cómo está? Es para mí un gusto poderles saludar a través de este breve corte informativo de Ahora Noticias Express. Autoridades y elementos de seguridad del Estado celebraron este jueves 22 de diciembre el Día del Policía a fin de reconocer la labor diaria de los encargados de cuidar y salvaguardar la integridad de la ciudadanía glaxcalteca. El secretario de Gobierno, Sergio González Hernández, hizo un reconocimiento público a todas las y los policías por su entrega en el cumplimiento de su deber. Por su parte, el encargado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Guadalupe Ballesteros Arellano, destacó que la actual administración ha dignificado las condiciones laborales de los elementos de esta corporación. Cabe destacar que miembros de la iniciativa privada entregaron reconocimientos a elementos de la Policía Estatal por conducirse con los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. Si no se impulsa la actividad productiva en América del Norte, Asia en particular China, terminará dominando el mercado mundial, lo que traerá un desequilibrio comercial y el riesgo de que se desate una guerra para mantener hegemonías, subrayó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por ello, aseguró que durante la próxima cumbre de líderes de América del Norte propondrá tanto al presidente de Estados Unidos Joe Biden como al primer ministro de Canadá Justin Trudeau un programa de sustitución de importaciones en la región a fin de impulsar su desarrollo. Al menos tres muertos y tres heridos, uno de ellos grave en un tiroteo hacia el mediodía en el Distrito 10 de París. Por el momento se desconoce la identidad y el móvil del tirador, un hombre de 69 años, que ha sido detenido. El agresor había tenido ya dos intentos de homicidio y también está herido. La Fiscalía ha abierto una investigación por asesinato, homicidio voluntario y violencia agravada dejando de lado la posibilidad de que se trate de un acto terrorista. La nacionalidad y edad de las víctimas tampoco ha sido difundida. El tiroteo ha tenido lugar cerca de un centro cultural kurdo, un restaurante. Hasta aquí con los detalles de esta información. Les recuerdo, tenemos una cita en 60 minutos.